Con el aroma justo del ayer te conservo en resina para que callen las heridas. ¿Crees de verdad que podríamos ser felices en esta época nogrina? ¿Crees de verdad que podríamos ser felices en esta época nogrina? ¿Crees de verdad que podríamos ser buen resina para que callen las heridas? ¿Crees de verdad que podríamos ser felices en esta época nogrina? Denunciábamos que hoy queríamos hablar de la Amazonía, de Bolivia, queremos hablar de los incendios que están habiendo por allí y de los que no se está hablando mucho, como nos estaba comentando Cristina, una de las compañeras bolivianas que tenemos aquí invitadas en los estudios. Y bueno, tenemos a Cristina y a Fátima, a quien vamos a saludar ya. Buen día, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por darnos esta oportunidad. De verdad que la necesitamos porque es un tema que no se está hablando y que nosotros queremos hacerlo conocer. Pues ahora charlaremos sobre lo que está ocurriendo sobre estos incendios y las reflexiones que podemos ir haciendo desde allí y hablábamos que Fátima precisamente es de, a ver si lo digo bien, de Chiquitanía, que es la región donde se están produciendo estos incendios, ¿no Fátima? Buenos días y gracias por el espacio. Sí, soy nativa roboreseña, roborense y de la Chiquitanía, exacto. Y claro, mucha gente nos ha preguntado o nos han comentado que no sabían nada de los incendios y todas esas cosas, pero es un problema muy grande a nivel mundial porque es el pulmón de Sudamérica y del mundo entero. Se están quemando muchas hectáreas y ya no solamente es la selva, sino ya es lo que vive fauna, flora autóctona de la zona, que mucho de ellos, especies y tanto en fauna y en flora, que no existe en otro lado. Entonces es una lástima, de verdad, que mucha gente no se conciencia con esto, pero es un problema yo creo que para todos. Te iba a pedir que situáramos un poco la región para saber de dónde estamos hablando, pero más o menos, bueno, cuéntanos un poco cómo es esta región, la Chiquitanía, que es donde se están produciendo estos incendios. De acuerdo. Roboré pertenece al departamento de Santa Cruz y con diversos pueblos, San José, Roboré, San Ignacio, San Matías, pertenecemos a la Chiquitanía, que se le llama. Normalmente está compuesto de comunidades, ¿vale? Hay muchos indígenas. Mi pueblo realmente ha crecido tanto a nivel turístico que hace un par de años atrás ha sido conocida ya. Entonces, Chiquitanía se compone de estos pueblos con grandes reservas, ¿vale? De valles y de serranía, de selva. Estamos al sur de Santa Cruz, hacemos al lado de Brasil, hacemos fronteras con Brasil y estamos a tres horitas y media de Brasil. Por eso, parte de la Amazonía brasileña también tenemos Amazonía boliviana y precisamente donde se iniciaron los incendios y todo fue realmente en mi zona, que llegó a entrar al pueblo y tal. Entonces, para que os busquen en el mapa, estamos al sur de Santa Cruz, haciendo frontera con Brasil. Decimos que nos está hablando mucho de los incendios de la Amazonía en Bolivia, de Brasil, aún se ha hablado algo, sí que ha salido en prensa, pero mucho desconocimiento sobre lo que está ocurriendo en Bolivia en estos incendios en la Chiquitanía, ¿no, Cristina? Sí, sí, efectivamente, como dice mi compañera, la Chiquitanía es una región de Bolivia en el departamento de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, pero es Amazonía. Es zona de la Amazonía también, entonces, que son siete países de Sudamérica que tienen Amazonía, pero la zona que ahora está en peligro y que está ardiendo es la zona de Bolivia y de Brasil y un poco de Paraguay. Porque le explicaba el otro día a mis compañeros, sí, los incendios se originaron en Bolivia, en la zona de la Chiquitanía, debido a que el gobierno firmó un decreto, una ley, donde se permitía el chaqueo y la quema controlada, pero claro, no se les ha explicado a esa gente que ha venido a las zonas controladas, a los incendios controlados, cómo se hacía. Entonces, ellos han quemado. Y este tiempo es tiempo de mucha sequía y de muchos vientos. Entonces, ellos comenzaron a chaquear y a quemar y eso se descontroló. Se descontroló y comenzaron las llamas. No estábamos preparados para esto, ni el gobierno, ni el mismo pueblo. Entonces, yo le explicaba a un compañero el otro día en una reunión. Dice, ¿cómo va a empezar en Bolivia si en el Brasil está ardiendo? Claro, le digo, pero las llamas no piden permiso para pasar de Bolivia a Brasil. Las fronteras solo están en los mapas pintadas, ¿no? En los mapas y no necesitan ningún papel ni permiso. Entonces, de ahí ha saltado al Brasil y luego al otro lado al Paraguay. Entonces, eso se está quemando. Y la gente no piensa que se está quemando nuestro oxígeno, nuestro aire, nuestros pulmones. Y aunque estemos a miles de kilómetros, estamos quemando nuestro futuro. Y la gente no lo conoce o no quiere conocer o dice, está muy lejos. Y eso es lo que nos tiene muy preocupados. Contabas, Cristina, que desde el gobierno de Bolivia, desde el gobierno del estado de Bolivia, se dio permiso para realizar quemas controladas. ¿Con qué motivo? ¿Por qué estas quemas controladas? Sí, Fátima. Contesto. Nuestra zona oriental es conocida como tierra fértil. O sea, podemos hacer un... Como en la zona de la sierra, por ejemplo, no se da plantaciones. Nuestra zona es conocida a nivel de plantaciones de agrícola, pero siempre de autoconsumos, de ganadera, de autoconsumo, nunca exportar hacia afuera. Entonces, el gobierno vio que hay mucho terreno. El año pasado quisieron entrar colonos de otras zonas, de Bolivia a nuestra zona, y el pueblo chiquitano, todos los pueblos que componen, se juntaron, hicimos una campaña fuerte y no dejaron entrar. Entonces, el gobierno hizo una ley, la ley 741, donde da permiso a nuevos colonos a colonizar estas tierras, desmonte, plantación, pero lo que no saben esta gente nueva que han ido es cómo se hace el chaqueado. El chaqueado se dice el desmonte, ¿vale? Como los nativos de ahí, nosotros sabemos cómo se hace. En este tiempo, cómo se desmonta, cómo se hace la plantación, ellos no. Ellos vinieron con maquinaria, tumbaron, y lo peor de todo es que ojalá pudieran respetar la naturaleza, respetar las reservas que hay. Ellos vinieron e hicieron el desmonte como a ellos les parecía, no como se hace normalmente. Es una tumba de árboles de ciertas partes, se hacen hileras grandes, se deja secar durante una semana, y luego se hace, se quema controladamente. Esta gente no lo supo hacer así. Entonces, de ahí se ocasionó el… pero lo peor de todo es que, yo te digo, Manolo, una cosa. Ojalá fuera que van a desmontar cierto terreno y van a plantar cosas que… no. Es contratos multimillonarios que ha hecho nuestro presidente de plantar la soja. Presidente Evo Morales. Evo Morales, coca, ¿vale? Y luego, claro, la ganadería a nivel para exportar, o sea, inmensa. ¿Y qué necesitan? Desmonte a saco de todo. Y como esto eran reservas, no dejamos, como vuelvo a repetir, hace un par de años que se entraran a una reserva que se llama el Valle de Tucavaca, pues, ¿qué hacen? Quemarlo. Y cuando ya no hay nada, todo está quemado, ellos pensaban que la gente ya no va a pelear más nada, entonces ya pueden entrar. Es más, te digo, ni siquiera se ha terminado de quemar y hay grupos de colonos nuevos esperando para poder entrar, con rescoldo, con brazas todavía que quedan. O sea, no están respetando ni nada. Están entrando como que avasalladores totalmente, destruyendo todo lo que los nativos nosotros hemos defendido durante generaciones. Con decirte que mi familia misma, mi mamá vive en el pueblo y nunca hemos intentado ir a desmontar para poder plantar. Y lo peor de todo es que van a sembrar la coca. La coca, con los años, ya no tiene fertilidad a la tierra. ¿Entiendes? Seca, digamos, como que la seca. Sí. La queda esterilizada. Es decir, como calicia los eucaliptos. No vale luego para nada. Es lo que quiere hacer, es lo que está haciendo ahora. Entonces, nuestro pueblo, hace dos noches atrás, pidió al pueblo roborense que se unieran, un cabildo que le llamamos, suenan las campanas, el pueblo acude. Y ahí se tomó 12 puntos. Y me lo han pasado porque tengo contacto directamente con autoridades de Roboré. Y 12 puntos que, en realidad, son 8 puntos más importantes. Y entre ello, que el gobierno, esta ley, 7, que la anule porque no puede ser. La ley por la que se permite que se realicen esas esquemas en principio controladas. Exacto, la ley 741, que abrogación total. O sea, que no podemos dejar que esto siga pasando porque es una pena. Es una pena. Si entran ahora en las redes sociales, ya como todo es actualizado, de ayer mismo estaba mirando que otra vez colonos que han entrado nuevo, los bomberos, voluntarios que están yendo, que no saben ni cómo apagar un fuego, pero se van, aquí apagan el fuego esta zona. Vuelven al día siguiente y los colonos, estos que están escondidos en los montes, ya han encendido otra vez. Y otra vez el fuego sigue y sigue. Y lo que queremos es ayuda internacional, lo único, porque ya los mismos voluntarios ya no dan, no dan, están llegando. Han ido a un contingente italiano y francés también a ayudar. El gobierno cerró frontera decomisando todo lo que entraba. Es una pena, es una pena, Manolo. Y la gente ahora mismo anoche o antenoche, un pueblo indígena de Yororobá que le llaman, lo han tenido que, indígenas de ahí, autóctono de toda una vida, lo han tenido que sacar niños porque el fuego entraba a sus aldeas y los niños llorando de madrugada. Eso no tiene, eso no tiene, no tiene excusa, no tiene perdón. No. Esa ley por la que se permiten esas quemas controladas de las que estamos hablando, que se está pidiendo su derogación, esa ampliación, digamos, porque esas quemas, digamos, que es para, como nos explicabas antes, para convertir terreno en, digamos, en lugares donde cultivar, ¿no? ¿Había una petición, era necesario que se produjera, que se transformara el terreno en esos lugares para el cultivo? Es decir, ¿era necesario, había una petición de la población, una necesidad en aumentar terrenos para el cultivo? No. Yo lo digo contundentemente, ¿no? Vuelvo y te repito, esta zona es muy productiva. Entonces, el gobierno y las autoridades, todo es dinero. ¿Y de quién es el interés en producir eso? El gobierno ha hecho un contrato multimillonario con Rusia, con Japón. Con China. ¿Con China? También con China. Con China. Sí, me corrige también, ella me ayuda, Cristina. Y claro, donde en su zona de ellos no tienen ya espacio, y aparte el terreno es árido, no produce, no es de producción. Y donde tiene que mirar, pues a la chiquitanía, al oriente boliviano, como decimos nosotros ahí. Y claro, es, hay, hay potencial si quiere, hay, hay recursos que no se han explorado, hay zonas que eran vírgenes, que no se entraba, nadie. ¿Y cuánto tiempo hace que comenzó todo, todo esto? Más de un mes. Hace más de un mes que empezaron los incendios. Sí, sí, que empezaron los incendios. Y lo más triste, como dice mi compañera, que se ha pedido, que se clama, que el pueblo está pidiendo ayuda internacional. ¿Por qué esa soberbia del gobierno? Porque al comienzo dijo, no, 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 no necesitamos ayuda, nosotros tenemos capacidad para controlar. Pero eso fue al comienzo. Ahora ya ha visto que no tiene capacidad, y que esto cada vez se le está saliendo de las manos, y no acepta la ayuda internacional, no declara desastre. Y al declarar desastre, vienen ayudas de otros lados. Hace un poco tiempo, vinieron de la Argentina, tú sabes cómo está la Argentina ahora, pero vinieron 200 bomberos voluntarios que venían equipados para poder entrar a ayudar, y en la frontera no los dejaron entrar. Y les decomisaron lo que traían. Es que no puede ser. ¿Por qué no declara? ¿Por qué no declara y pide ayuda internacional? Lo estamos clamando, y no solo nosotros, los de Bolivia, sino todos los que estamos fuera, todos los ciudadanos que estamos fuera, pedimos que él deje su soberbia y pide ayuda. Seguro que van a ir. Ahora, últimamente, no sé cómo habrá hecho, pero ya, por ejemplo, han entrado franceses y han trago ayuda de Estados Unidos. ¿Por qué ha entrado? Porque, como decía mi compañera, hay los voluntarios, pero son chicos, generalmente jóvenes, que no están capacitados, que no tienen los equipos para ir a sofocar los incendios. De hecho, ayer murió un chico de 22 o 24 años queriendo sofocar los incendios. Entonces, eso ha ocasionado que los demás quieran retirarse, porque han dicho, no tenemos los equipos necesarios, no tenemos el apoyo del gobierno. Y, por último, lo que más les preocupa es que ellos, como decía mi compañera, hoy día apagan un incendio y los mismos colonos los vuelven a encender. Entonces, esto se está yendo de las manos completamente. Y ya le digo, los bomberos, estos chicos que son voluntarios, se están retirando porque dicen, nosotros no podemos arriesgar más nuestra vida. Incluso llorando, ellos han dicho, no podemos continuar. ¿Qué está esperando? Es que no entiendo, no entiendo a nuestros gobernantes. ¿Qué están esperando? Para que se nos brinde la ayuda. Y salvemos, que no, como decíamos, no es solo una zona de Bolivia, ni una zona de Brasil, ni la Amazonía. Es los pulmones de la tierra. La gente no se da cuenta de eso. Y por eso estamos aquí. Queremos que la gente se entere, que piensen, que estamos matando nuestro futuro y que luego vamos a tener consecuencias muy serias. Decíamos, comenzamos diciendo, se está quemando la Amazonía, la Amazonía boliviana, y no se está hablando de esto. En Bolivia se está hablando. En Bolivia se habla de lo que ocurre, que os llega desde allí, aparte de esa reunión que nos comentabas antes, Fátima. ¿Hay movimiento en Bolivia en general, no solo en la zona que se está quemando? Sí, hay. Hay movimientos. Y ahora mismo están convocando a todo, a toda la ciudadanía que quiera acoplarse para hacer un cabildo, que le llamamos como que un encuentro en la capital, en Santa Cruz. Bueno, capital le decimos, pero no es la capital de Bolivia. O sea, Santa Cruz. Y salir todo mundo a su casa y hacerlo conocer como que más todavía. Porque siempre se habla del incendio de la Amazonía brasileña. Entonces, de la Amazonía chiquitana y boliviana no se está hablando mucho. Y es donde se originó los incendios, ¿sabes? Entonces, yo estuve ahora, tengo delante de mí un, ¿cómo se llama? El Comité Cívico de Roboré, la asamblea que se, donde se reunieron. Y justo uno de los puntos que ponen ellos que han puesto para pedirlo a nivel de gobierno y tal, es, dice, apoyar a la propuesta de convocar a un cabildo regional en todos los departamentos. Concluir con un gran cabildo a los pies de nuestro Cristo Redentor en la ciudad de Santa Cruz. ¿Sabes? Entonces, y luego, exigen al gobierno nacional que se declare desastre nacional y que abro, perdón, abrogación a la ley 741 y el DS 3973. Y exhortar a la comunidad internacional a apoyar toda la necesidad a pesar que el gobierno se niegue rotundamente a recibir ayuda internacional. ¿Y qué se puede hacer desde aquí? ¿Qué estáis pidiendo a quien nos esté escuchando? Porque decían, no se mueve nada. ¿Qué pedís? ¿Qué se puede ir haciendo? Bueno, nosotros acá, como no tenemos voz, intentamos hacer conocer, hacer concienciar a la gente de lo que está sucediendo. Incluso tenemos un grupo que nos ha emocionado mucho de unos chicos jovencitos que la mayor tiene 18 años. Son chicos, hijos de nuestros compatriotas, hijos de ya la segunda generación, que incluso algunos han nacido acá. Entonces, ellos, al ver que no se hacía nada, han salido a las calles, han ido a la Plaza de Toros con sus pancartas, ellos mismos se han hecho las pancartas, se han vestido de negro para concienciar a la población y ahí a toda la gente que pasaba se les mostraba los carteles, incluso había un eslogan que decían señor, señora, no sea indiferente, se queman los pulmones de la tierra para que la gente se entere. Han tenido ellos la suerte de que se han acoplado algunos chicos jovencitos, franceses y otros de otros lugares y uno de ellos decía vamos a quemar las ciudades y nos vamos a ir al bosque a ver qué pasa drástico pero imagínate porque es que no solamente se quema los árboles, se quema los animales los animalitos que son únicos en el mundo que no saben qué hacer están de un lado al otro y lo más triste hay tribus indígenas que están aisladas y que están allá arriba y que se están quemando que se están quedando sin nada entonces eso tiene que pensarse la gente aquí en Europa no crean que son ajenos a esto nos va a afectar como hemos dicho nos va a afectar en un futuro eso queremos que la gente se entere que nos apoye incluso se van a hacer algunos eventos para recaudar fondos se van a hacer comida para que podamos nosotros enviar allá porque todo 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 es necesario ellos se han quedado sin nada y resulta que ellos dicen no nos manden bituallas no nos manden alimentos cuesta mucho que llegue allá tardan tres meses en llegar los barcos busquen por ejemplo el comité el comité cívico que es de la de la ciudad del lugar del mismo robore nosotros ya hicimos una colecta la enviamos a un banco a una cuenta de allá nos han enviado que recibieron el dinero y que han comprado con una factura de lo que han comprado no crean que que se quiere uno aprovechar de del dinero eso va a estar muy bien respaldado pero se necesita todo y si el gobierno quiere ayudar con cisterna con aviones con voluntarios bomberos bien equipados bienvenido o sea necesitamos todo Fátima me decías que quería decir algo más respondiendo a tu pregunta que estamos haciendo de aquí yo digo gracias a Dios hemos conocido un grupo vale nos incorporamos ahí y la verdad que hemos tenido muy buenas expectativas es un grupo muy nuevo pero están muy interesados en todo lo que está pasando se llama Amazonía de Valencia Amazonas de la Amazona total y Nía por la chiquita Nía tenemos una página de Facebook que ya está hecha y ahí están todo lo que vamos a hacer cada viernes ahora a las 7 de la tarde nos juntaremos en Plaza de Toro nos vestiremos de negro y nos pintaremos la cara o algún skate o algún algo haremos pero todos los viernes está hasta este viernes el siguiente el siguiente y el siguiente y luego estamos a la confirmación para los músicos que tocan los músicos de Barclay en en el Palau de la Música que hacen también los viernes ellos hay un contacto que se va a poner con ellos y se van a para que se puedan vestir también de negro y luego nosotros en en un espacio que ellos tengan libre pues nos tiraremos al suelo con algunas pancartas y tal y la gran concentración que tendremos el día 27 invito a todos los que puedan apoyarnos que no solo es para nosotros es para el mundo entero estaremos en Plaza de Toro vale es aprovechando la el paro que hay laboral también y de paso haremos la formada de movilización por el clima exacto y también nos vestiremos de negro y tal vuelvo y repito la la Amazonía de Valencia en el Facebook en Twitter y en Instagram estará estará todo actualizado de todo el movimiento que haremos cada semana cada semana y cada semana entonces hay la persona de de Juan Luis Costa de Miguel el coordinador de Cristina mi persona María Roby y Mauricio que hemos estado en la primera reunión y Yuli entonces se habló de esto y empezamos a movilizarnos en Valencia para hacernos tendremos intentando contacto con fuera otros países ya creo con Portugal porque ahí había una chica también y con Italia concienciarnos con los productos bueno va a haber movimiento y los que quieran actualizarse de todo el programa pues en las redes sociales ya tenemos la página oficial de la Amazonía de Valencia se llama muy bien tenemos que acabar yo no quiero que se os quede nada por decir por añadir así que tenéis los micros abiertos por si queréis incidir en algún punto bueno lo que como te digo quizás sea reiterativa por favor pensemos que no es solamente la Amazonía de Brasil y de Bolivia es el mundo entero es el mundo entero porque se está quemando tengamos en cuenta eso pensemos que se necesita que se conozca que sepan lo que está pasando porque como bien decías al comienzo nadie sabía nada nadie se había enterado todo mundo tranquilo sentado en su sofá mirando su 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 tele o lo que sea pero esto es serio la gente no se da cuenta que esto es muy serio entonces por favor hay que concienciarse ayúdennos divulguenlo entren a la página web entérense de todo lo que está sucediendo necesitamos ayuda y y les pedimos también porque hay gente aquí también que son afines al gobierno nuestro de allá de Evo Morales que que todos nos unamos y le pidamos que deje su soberbia no podemos nos hemos descontrolado no podemos ha muerto gente ha muerto animales y todo que declare el desastre para que venga la ayuda internacional la necesitamos sabemos que hay muchos países que están esperando y nosotros aquí estaremos constantemente vamos a ser pesadas y si tú nos permites otro día vamos a venir también ¿vale? seguro para poder hacer algo muy bien Fátima bueno Manolo yo agradecerte principalmente a ti por darnos este espacio y a Radio Clara por supuesto y a la audiencia muchas gracias por su tiempo que han estado escuchando y hago un llamado también por favor no es ya por nosotros sino por por el mundo por nuestros hijos yo tengo dos nietos por nuestros nietos nuestras generaciones que vienen ser un poco más consciente de lo que hacemos todo lo que lleva cuidar un poco el mundo y muchas gracias por tu espacio de verdad muchas gracias muchas gracias a vosotras por cierto por Facebook nos decían muchas gracias chicas por esta información de primera mano así que muchas gracias por venir aquí a Giuro Directa a Radio Clara y contarnos explicando explicarnos que está que está ocurriendo con estos incendios en la Amazonía Boliviana gracias muchas gracias muchas gracias y segura vamos a seguir viniendo seguro que sí porque ya tenemos los contactos así que a partir de ahora será más fácil en nombre de mis pueblos robores muchas gracias salud y un abrazo Giuro Directa Radio Clara charlábamos hablábamos como decíamos sobre los incendios en la Amazonía Boliviana Chau 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 Chau